Y con este primer paquetito tenemos todas estas galletas. Se ven bastante deliciosas. Nos viene esta bandeja con un pedacito de papel para que podamos cubrir la bandeja. Y también vienen estas pinzas para que podamos agarrar las galletitas y ponerlas aquí en la bandeja. Viene esta cajita para que podamos poner las galletas y podemos abrirlo fácilmente. Vean, ahí podemos poner las galletitas. Nos viene este dinero para que podamos jugar con la mini tienda. Y lo más divertido es que cada paquetito viene con esta mini caja registradora que trabaja. Miren qué bonito. Solo le damos vuelta a esto de aquí y van saliendo diferentes precios. ¡Oh, qué bonito! Y podemos apretar esto de acá y va a salir la caja registradora para que podamos poner el dinero. Pero este tiene unas líneas acá para cortarlo. Pero si lo hacemos en el billete de en medio no va a quedar como los otros dos. Así que lo vamos a dejar así. Con esta tienda de helado tenemos varias bolas de helado de diferentes sabores. Tenemos esta de fresa con vainilla, vainilla con galletitas de chocolate. Este parece como que fuera de vainilla con galletas Oreo. Vainilla, menta con chispitos de chocolate. Se podría decir chocolate. Y este podría ser mango con otro sabor. No sé, puede ser. Viene un cono y también viene un tazón para poder servir el helado. Tenemos también esta cucharita para ponérsela en el contenedor aquí en el tazón. La cucharita para poder servir el helado que funciona perfecto. Mira, solo lo aprietas aquí, agarras, sueltas y ahí está el helado. Así que cuando lo quieres servir solo tomas el cono, lo pones aquí, presionas y luego aprietas de nuevo y sueltas. ¡Ay! ¡Qué bonito está, verdad! También nos viene con un menú. Así podemos ver los precios de cada bola de helado. Y con esta me gusta que vienen los billetes. Tenemos estos dos de 60, tenemos estos dos de 200 y tenemos estos otros dos de 20. Y aquí es donde podemos guardar el helado. No es mucho, solamente podemos levantar esto pues y no sé, pretender como que estamos jugando a agarrar las bolas de helado o algo así, no sé, con esto. Así, porque no hay mucho espacio. Podemos poner algunas acá abajo, guardarlas ahí y otras las podemos poner por acá arriba para poder servirlas rápidamente. ¿Qué creen? Sí, ¿verdad? Caben algunas de ellas por ahí así. Y también nos viene una caja registradora. Tenemos los precios de todas las bolas de helados. Y me gustan bastante los números que tiene esta más que la primera. Lo aprietamos y sale la caja registradora. Y tiene también esto para darle vuelta y saber cuánto le vamos a cobrar a cada cliente. Bueno, con este supermercado vienen varias cosas. Tenemos aquí una lechuga, tenemos este que parece ser un melocotón, tenemos un tomate, esta parece una calabaza verde, tenemos maíz, tenemos zanahorias, por acá tenemos una bebida de Coca-Cola, tenemos estas galletitas, tenemos estos otros postres, tenemos queso, tenemos también esto que parece ser aceite de oliva, estas sopitas instantáneas, se ve el dibujito ahí y dice un tazón de noodles, de, no sé, de pasta. Tenemos esto que dice berries, se ve mucha fruta, tenemos esta de leche y esta barrita de chocolate. Y tenemos este carrito que las llantas se mueven, dan vuelta bien bonito y podemos poner las canastitas del supermercado, una aquí y la otra arriba. Y ya nos queda, miren qué lindo, y podemos poner nuestros vegetales. ¡Oh, oh! Se nos cayó la zanahoria, no se quiere quedar en el shopping cart, en el carrito de compras. Y tenemos la caja registradora, tenemos los precios de cada producto. Ahí están, 15, 15, 25, 15, 20, 15, 15, 15. Y viene esto para poder darle vuelta y son precios bastante altos. Y esta me gusta aún más porque vean, esta tiene billetes de 10 dólares, tiene de 5 dólares, tiene de 1 dólar, 20 dólares, 50 dólares y 100 dólares. ¡Ay, qué bonitos! Les han sacado copia, ¿no? A los billetes originales y los han impreso en pedacitos de papel para jugar. ¡Oh, no! Por poco se me olvida esta botellita de limón, miren. Cuando la vida te da limones, haz limonada, ¿ok? Y en esta tienda de frutas, las frutas son borradores. ¡Sí! ¡Miren qué bonito! ¡Se pueden separar! ¡Qué lindo! Tenemos sandía, tenemos dos tipos de melón. Esta no sé qué será, puede que sea naranja. Esto si no tengo idea qué puede ser. Tenemos manzana, tenemos fresa y tenemos una piña. Tenemos aquí el circular donde nos dice las ofertas que tiene el supermercado o la tienda. Y ahí está. ¡Uh! Los precios de todo lo que tenemos en esta tienda. Y tenemos esta cajita para poder poner nuestra fruta. ¡Ah, miren qué linda! ¡Y se puede abrir! ¡Ay, no! Quedó atrapada ahí. Ok, ahora sí. Y tenemos billetes de 100, de 50, de 10 y de 20 para jugar en esta tienda. Y está la caja registradora con los precios y podemos darle vuelta a esto para ir viendo los precios. Esto es más barata y creo que esta es la tienda más barata que hemos visto hasta el momento. Y ahí está. Podemos guardar el dinero. Y en esta tienda tenemos variedad de dulces. ¡Miren todo esto! Así, yo creo que para eso es. Aunque esto creo que es muy grande. No, sí, sí queda ahí. Ok, ahí está. Y con la cucharita podemos ponerlos en la báscula para poder pesarlos. Y esta báscula trabaja. Si se aprieta esto, va a cambiar de numeración. Aquí, ahí va 300. ¡Qué divertido! 100, 150, 200. Y vuelven otra vez los números. Ahí está, miren qué divertido. Y tenemos la caja registradora con los precios de todos los dulces. Y le podemos dar vuelta. Ahí están todos los precios pasando. Abrimos y tenemos billetes de dólar. Y aquí tenemos todas las cositas de la pastelería. Vean este pastel, qué lindo lo han hecho. Se ve como que fueran fresas de verdad ahí en medio. Y podemos unirlo para hacer un solo pastel. ¡Está precioso! Y esta bandeja viene acá con este pedacito de papel para que pongamos cada uno de los postres aquí en la bandejita. Está este verde. Tenemos esta tarta. Tenemos este pedacito de queque, de pastel o de queque de chocolate. Las pinzas para agarrar nuestros postres. Esta cajita para poner los pastelitos que se puede abrir. Solo que hay que hacerlo con mucho cuidado para no romperlo. Ok, ahí está. Se puede abrir. Y la caja registradora se las voy a mostrar aquí más de cerca. Uy, tienen hasta café. Miren, pasteles de cumpleaños. Rollitos de pastel y pastel. Y ahí están los precios. Unos caros. Unos están bastante caritos. Otros están un poco baratos. Y ahí la abrimos. Y tenemos dinerito. Miren, tenemos un billete de 20. O bueno, dos. Tenemos dos de 60. Y dos de 200. Regálame pulgarcitos arriba. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte este video en cualquier red social. Los quiero un montón. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!